Pero después, por esta cosita, por esta cosita, por esta cosa, no se vaya a salir a través de eso. Hoy andamos por el suelo, por esta, por esa cosita, lo han dado en la nuca, revés y derecho, revés y derecho. Ellos sólo, porque la cara viene y no tienen nada que ver, y ellos hablan porque les han contado, son metidos. Yo le voy a pegar la patada, pero yo la voy a dejar caer primero. Por esa ropa, mi hijo. Liso, bonito, yo no la dejé caer. Yo la iba a dejar caer. por esta cosa por esta cosa hemos perdido una cosa que es demasiado la noemí ya va a venir la noemí ya va a venir la noemí ya va a venir si la logra de toda revolcada ahí está ahí dejemos la cara que ella la venga a tener ahí la va a venir noemí aquí le tenemos la ropa noemí agarra esa ropa echáresela por favor ya va a venir por la casa tiene que venir a menos que David no le haya dicho pero bien le tuvo que haber dicho a David si le tuvo que decir a David cuando estaba ahí con la cara y Eric y le dijimos quien le tenía que decir porque él tiene que ver en eso él tiene tiene que ver no pero hoy si demasiado a nosotros lo han dado aquí nos han chapeado hoy nos han chapeado hoy si ya va a venir la noemí a 3 ya va a venir que pase que pase que pase yo decí no le hemos logrado nada más que la gran pelando vamos a ganar visto eso decía yo pero uno es equivocado yo también eso decía usted también uno es equivocado cuando vi la bolsita vi hasta como campanita aquí va a cuarse valor aquí va a cuarse valor y los vamos a topar uno es equivocado pero el dios va a cuarse si va uno tres yo me quedo para la actividad más pasa gente que lo ve con esa bolsa y que van a decir vas a pensar lo que no es siempre esta bolsita la vamos a empezar con poquito esta bolsita esta bolsita ay se me cayó ah la voy a levantar se me cayó se le volvió a caer ajá se me volvió ya va a botar no no ponga eso ahí la vamos a llevar con un tremor esa bolsita esa bolsita la vamos a llevar pero ahí está por tu culpa ahí está ni con la mano no la tiene que tocar no la aleja ahí no se va a pegar ahora va a ir que le caiga vamos a ver si hay vaya bolsita vamos para acá son de la mamía entonces vamos a buscar vamos a buscar la ardillita la ardillita vamos a buscarla vamos no debe andar lejos esta bolsita esta bolsita vamos que no está llorando león pito y solo por eso no creo que no lo pruebe así llorando después puede hacer otro se puede hacerlo ojalá otro y no se lloran de progusto las barras ya se acabaron y solo te hicieron si no me agarró el tiento y me dijo cállate con una cochinada y me lo coló a ese Juan si le gusta molestar y Rene también si ya va a ver a mi mamá le voy a contar eso yo no estoy llorando ya me voy a ir a contar y abajo a ver para que le diga algo y ya Rene ya a ver esa niña se le van a pegar vamos voy a platicar con la esposa no estoy llorando ya Nami voy a platicar con mi mamá y abajo a ver le voy a contar eso y lo que anda haciendo Rene que barro se dice que se me vieron malo hoy no me van a pegar son los niños hoy no me van a pegar son los niños y le van a pegar a Rene también artilleta roja tiene los tamaños que pucha caballita no y a usted nosotros queremos preguntarle si usted fue o no fue fue o no fue a ti puede decirle al lado de mi mmm todo cheloso está por chancho mira la parita que pone le voy a decir no yo no y nosotros esperando y nosotros ahora venga je papa vamos a ir venga yo me lo voy a dar a mano porque no va a haber porque me quieren encontrar a mi también ay no quiere que lo involucremos quien nos dijo de la bolsa quien era el propio propio de la mata quien nos dijo de la bolsa mire gracias a esto estaba abusada porque no la vio le doy permiso le doy permiso ya le dimos más gracias a esto venimos aquí vaya porque no le van a dar a usted si ahorita la van a dar y quien me dijo vaya si ya estaba abusada no tiene nada de valor y me mandaron quien me dijo quien lo dijo yo le dije que ahí estaba yo no le dije llévensela bicho lleva una bolsa bicho lleva algo de valor esto creo que ha de llevar adentro ay cual uno de chambol chiquito llévenselo agárrenlo y llévenselo yo le dije ustedes son los que andan ahí mañosos vienen dejados la ropa allí a ver para que la querida la no de mi nosotros mañosos y usted vigiando vigiando así no lo digan nada nosotros estamos iguales usted me piche me piche me piche pase venga deje que sepalo no se calle sepalo no se calle déjalo ardillita o si quiere me lo llevo yo me lo voy a tirar a los músculos vamos pues ajá no le iba a decir otra vez si bolule no se puede caminar no se puede caminar no se puede caminar y aquí vamos para bolule pase pues para acá vamos viajote rapidito vale bolule mira ay hombre no paga la babosa vamos si quiere que vaya bien por eso ustedes están bien yo creo que él no va o creo que solo yo voy a llegar con una ropa chufa yo creo que no voy a llevar su pelada cara también dijo si usted los dijo donde estaba la ropa bien lavadito espérenme espérenme pero yo no voy a saber lo que te espera no pero yo no sé lo que te espera bueno 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 yo no voy a mover calabaza calabaza que hay tiempo para su casa buenas buenas no voy a saludar buenas 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 pasen adelante buenas buenas pasen adelante buenas pasen adelante ah la ropa la costurera es una ropa que había mandado a coser y así me la manejo esa ropa por esta ropa y me la manejo es por esa ropa que te tanto preguntaba por eso esa ropita es si si la ropa que a usted preguntaba si claro yo le preguntaba y esa bolsa toda revolcada mira como me la traen y no ve que la botamos no ve que la botamos pero ahí quedan ustedes ah claro esta ropa como dice la ardillita calabaza cada quien para su casa hay quien para ellos ustedes están en la suya que decían y nosotros y esa ropa amor y es que aquel día fui a un de una costurera y yo le me decían los muchachos a veces a todos los de grupo muchachos alguien que venga de por allá pasen a una costurera de julano pero mira pues mira como me la traen esta bolsa toda sucia y toda rota mira como me la traen que chulo como me la traen que raro la raro como la traen a ellos y yo les dije ahí digan la costura que después le manda el dinero le dije mira como me la traen con me la tenía que mandar con ellos amor y a quien se la llevaste a la costurera ¿a cuál? dejándola conocer así de una distancia aquí como usted no de aquí arriba no conoce es una costurera de arriba y mira como Juan y René no andan para allá y para acá no amor y porque siempre cuando yo te pregunto siempre me saca eso que yo no conozco es que usted siempre pasa usted es de otra colonia hace poco está conmigo aquí no conoce toda esa gente de acá todavía espere en futuro si seguimos juntos en un futuro va a conocer toda la comunidad bien amor si yo conozco toda la gente de arriba le voy a mencionar no la conozco decime el nombre se llama Josefina ay tan mejor no te viera dicho ni el nombre que no sabe quién es pero no la tío Chirimunga no ese ese compone conmigo el día Josefina la que me corta la ropa amor y mira y tenía que mandarme con este par de chiblados la próxima le voy a decir que busque que busque con alguien alentado mandármelo no caberán con el amor y que no podía ir tú y yo que y yo que puedo ver la ropa si claro la puedo ver y yo que culpa pues mire mire que bonita me la trae ay mire ay con la falda más pegadita mire ay si pero mira mi amor y aquí de donde de donde le han agarrado ay usted no mira pues no mira pues le cortan y le cosen no mira pues mire con esta falda le digo que ya mañana me la pongo y voy a salir más sexy porque más pegadita la falda me queda toda fea floja pero no yo me acuerdo que esa falda ya no te la ponía ay por qué no me la ponía porque me quedaba grande la voy a revisar toda mi amor revisa toda la ropa que esta señora yo no sé y esta y esta camisa yo no le hago ay esa camisa mira pues toda sucia y acaso no la estuvo tocando la señora pues no me entiendo mira amor toda sucia no esta me le agrega la esquina nomás porque estaba un poco rota y este calzón que viene haciendo aquí ay esta señora mira porque me anda ella se equivocó por lo menos lo de ella me mandó todo sucio mira ay esta señora a la carrera quizás embolsó esto por mandarme con un par de chiblados hasta los calzones hecho ay dios mío espérate ya voy a hablar con la señora yo que por qué no espero que yo fuera a traer el dinero para pagar quizás pensó que no le iba a pagar pero me lo mandó con un par de chiblados ay que señora no está costurada como no está costurada no mi amor no está costurada mira pues esta camisa de donde tiene ya ya ahí está güey ay hombre mira aquí le agarró bajo el seno estaba rota ver la señora lo que ha hecho es coserla yo captó algo me gustó esta camisa rota donde la ponía pues por qué porque estaban rotas estaban grandes y ahora ya con los arreglos ya me va a quedar bien cabalita yo voy a seguir revisando revise lo que guste este vestido que no es que ya no te quedaba ese vestido no le hizo nada porque le mandé a dejar que me le cortara a donde me le cortó me lo manda lo mismo ay no yo no sé por qué no fui a ver a verificar que me arregla le dije me le corta hasta le puse seña a donde le corta y tú le dijiste que te la mandaran con los hipotes no ella me lo mandó mira ya voy a ir a hablar con ella porque ella tenía que ver me lo manda esperado que yo llegara a pagar ya has pensado haber dicho esa vieja no me va a pagar y me la mandó ahí está con los hipotes par de chiflados eso ya voy a hablar ya voy a hablar ¿será que la señora esa bolsa así te la haya mandado porque los hipotes oh los chiflados la rompieron no y para qué van a revisar eso no no viste como la agraron ay no viste como la traía el Juan con René jugando venían con la verdad y mira lo que yo alcance a escuchar que tú andabas buscando esa bolsa no y pero por qué dijeron no se importa ellos dijeron la ropa que usted me decía que si miraba la costura era que se la mandaba y yo ahí con ella andaba o alcance a escuchar que tú dijiste no pues no que él andaba buscando y le preguntaba ese es su problema corazón de que oye de más todos sus ojos oye de más porque él no ha dicho eso aquí está no es mía quizás le mandan esta bolsa me dijo no mi amor si yo escuché cabalito ay corazoncito ya no oye ya oye de más mi amor yo escuché cabalito que no corazón me dijo aquí le traemos esta bolsa pero acuérdate que no son de ellas de locos chiblados que todos le ven a la broma es que no sé mi amor pero es que bueno si tanta bravo este tanto me está jurguceando la ropa y viene sucia pues agárrela y me la va a lavar y me la atiende para que vea para que esté limpita para cuando me la vuelva a poner tanto me la está juzgando ahí mi ropita déjame el aguacate mamá yo te la voy a ir a lavar déjame el aguacate no me queda aquí brazo te trae el rinzo bien solo ¿qué pasó usted? la ropa dice que de una posturera se la traiga los hipotes la trajeron y esa ropa mami es que me la había mandado a relar y el par de chiflados con Juan y René me la manda y la veo toda revuelcada vaya vaya lavarla porque ya estará blando allá en el río deja el agua un día que me va a ñeve hace el rinzo también de una posturera dice si ya él me la está jurguceando todo pues que la vaya a lavar si cree que está juzgando no se preocupe vamos vamos a lavarla vamos a lavarla pues entonces no se puede corturera juzgando 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 CC por Antarctica Films Argentina